solamente hablemos con la verdad y con la trampa en cuanto a 10.000 semanas se está cumpliendo con eso 10.000 que se acordó en esta tercera semana estamos cerrando con unos 28 mil o sea lo que nos está poniendo en un alto nivel de cumplimiento en cuanto al objetivo trazado siempre actuando de conformidad con lo que establece el marco legal y siempre respetando los derechos humanos y trabajando con todos los sectores que tienen interés en un debido proceso en la gestión migratoria pero es que los barrios las comunidades están llenas de aquí a los que están llenas van ustedes a trabajar montecristi de jabón para poder limpiar de tantos aquí a los que hay y que están llegando seguiremos trabajando de acuerdo a nuestro plan de operaciones seguiremos aporte aplicando y dirigiendo los recursos en función de la inteligencia y seguiremos abordando el tema de una manera sostenible y y